El agravante de esta situación es que ¿por qué no nos dan la información? ¿Cuál es el problema? Un mes para darnos la información. Nosotros estamos representando al pueblo dominicano y que sepan los funcionarios del gobierno que nosotros no vamos a permitir que ellos sigan haciendo lo que les da la gana en la República Dominicana.